Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver ecuación de la recta tangente te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama recta tangente recta normal metete a cientos de ejemplos también en el estado de reproducción de continuidad de funciones de estudio de funciones por derivado todo lo que necesites del análisis matemático del cálculo lo tenés dentro de este canal bueno a ver gente linda que cuando hablamos de recta tangente de que hablamos de la ecuación de una recta como es la ecuación de una recta es y igual a una pendiente que te marca la inclinación por x más la ordenada origen esto es la ecuación de una recta sí o no sí así es la ecuación de una recta dos cosas cumplen la recta tangente una función en un punto la primera viste la pendiente de la recta es la derivada de la función en el valor de x de tangencia la derivada de la función cuando x vale menos 1 en este caso esa es la pendiente después tenés que hallar la ordenada origen pero eso es muy fácil porque viste el punto de tangencia que tiene un valor de x y un valor de y bueno resulta que como la recta tangente de la curva ese punto pertenece a la recta a ver de qué punto estamos hablando es cuando x vale menos 1 cuánto vale la función fíjate que nos queda así no f de menos 1 voy a hacer cuánto vale la función ea la menos 1 más 1 x lo replacé por menos 1 menos 2 por menos 1 bueno menos 1 más 1 0 es ea la 0 menos por menos más 2 por 1 2 y así los 1 todo número de 0 es 1 más 2 3 gente linda cuando equivale menos 1 en la función nuestra y vale 3 quiere decir que la recta tangente tiene que tener en primer lugar que pendiente la derivada de la función en el valor de x de tangencia en menos 1 en nuestro caso y en segundo lugar el punto de tangencia menos 1 3 pertenece a la recta a ver hacemos la primera derivada de nuestra función tenés ea la x más 1 como lo derivás haces la derivada de x más 1 te va a dar la derivada de x es 1 la de 1 es 0 así que da 1 por ea la x más 1 esa es la derivada de ea la x más 1 se entendió si yo tengo ea la u su derivada es u prima por ea la u lo que pasa que un prima en este caso es 1 claro u es x más 1 la derivada de x es 1 y la de 1 es 0 así que nos quedó 1 por ea la u que sería ea la x más 1 menos bueno 2 x cuánto vale la derivada de 2 x es 2 la derivada de 2 x es 2 2 porque constante por x la derivada es la constante bueno ahí tenés f de prima de x quién es la pendiente de tu recta tangente f prima de quien de menos 1 acordate que la pendiente de una recta tangente en la derivada de la función pero no en cualquier valor de x en el valor de x de tangencia o sea que en la derivada vas a reemplazar la x por este valor nada más sencillo bueno bueno si hay muchas cosas más sencillas pero esto no es difícil x vale menos 1 en porque estamos en el punto de tangencia más 1 menos 2 bueno ya lo hicimos hoy 1 menos 1 0 era 0 menos 2 que a la 0 es 1 y restado 2 es menos 1 gente linda la pendiente de la recta es menos 1 ahora ya se acabó el cálculo se acabó la análisis matemático volvemos viste a la matemática de segundo año de la secundaria donde a mí me decían che mira la recta tiene una pendiente de menos 1 y pasa por el punto menos 1 3 allá en la ordenada de origen ya olvidate del análisis matemático bueno esa recta fijate que al pasar por el punto menos 1 3 que es lo que yo tengo que razonar que cuando x vale menos 1 y no vale cualquier cosa y vale 3 entonces acá pongo 3 y en lugar de ir a x pongo menos 1 ve lo que hago ves como obligó a la recta a pasar por el punto menos 1 de x y 3 de y acá le pongo a x menos 1 cuando y vale 3 para x igual a menos 1 y vale 3 bueno cómo nos queda esto menos 1 por menos 1 es 1 más b 1 pasa restando y me quedó que 2 es igual a b ¿cómo quedó la recta tangente? quedó menos 1 a x menos 1 no hace falta escribirlo al 1 no hace falta escribirlo pones menos x ya todo el mundo entiende que es menos 1 por x la pendiente fue menos 1 menos 1 más 2 y ahí tenés la ecuación de la recta tangente si querés la recta normal si querés la recta normal te cuento algo la recta normal viste que recién te di dos condiciones de la recta tangente ¿no? te dije que la recta tangente tiene la pendiente la derivada de la función cuando x es igual al valor de x del punto de tangencia y después para sacar la ordenada lo dije ¿qué haces? armás el punto de tangencia y decís que la recta pasa por ahí bueno ¿viste cómo es la normal? la normal es perpendicular a la recta tangente o sea que ¿cómo tiene su pendiente? invertida y cambia de signo si tu pendiente de la recta tangente era menos 1 y vos resulta que la invertís y le cambias el signo te queda más 1 porque claro el menos 1 invertido sigue siendo menos 1 porque es menos 1 dividido 1 que sigue siendo menos 1 y cambiado el signo más 1 o sea que ahí tenés para la recta normal una x más b ¿y cómo sacas b? y haciéndola pasar por el punto de tangencia o sea cuando x vale menos 1 que ahí valga 3 entonces pones 3 acá y donde va la x pones menos 1 y acá pasas el 1 pasa restando estás restando vas sumando te quedó 3 más 1 4 4 igual a b y la recta tangente tiene una ecuación igual a una x no hace falta ponerle 1 por x es 1 más 4 y vas a ver ahora que te lo dejo un graficador online amigate con los graficadores real te dejo la gráfica de la función de la recta tangente y la recta normal para que veas para que veas además cómo se organiza en un graficador online las 3 funciones y cómo ves ahí que una recta tangente que la otra es normal te das cuenta que es normal porque es perpendicular a la tangente gente linda espero haber sido clara pero ¿sabes qué? hoy espero ¿sabes qué? haberte sido útil nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!